Vamos a complacer a los sabrositos temas de estreno esta noche Vamos a empezar a bailar la música, sabrosos amiguitos y caballeros A cargo del grupo de los chupetones, se llama La Cucinela Oye que bonito empieza dice, es que la cumbia La nueva versión de La Cucinela dice Vamos a bailar, vamos a gozar Esta noche para Puncilla de la Flavio ¿Dónde va Max? ¿De quién? Yo son los chupetones No por los chupetones Publicidad de la Flavio Chalula Ay cocinela, se bebe rico en Oye como dice Si que cocina muy sabroso, de verdad no te quiero Oye que bonito tema dice Esta es la cumbia de la Flavio La cumbia de La Cucinela La cumbia de la cocinela Un éxito más De publicidad en las Blackies Y de este sonido Cumbia Cumbia Esta noche pa'l famoso Moncho Toda la gente de Chilhuas El choco sabroso La cumbia de la cocinela Vamos a bailar sabroso dice Cumbia 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 Música Cumbia, 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 cumbia Como dice Música ¡Vamos! ¡Aílense! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Sonido conco! ¡Cumbia! 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 ¡Música! ¡Música! ¡Oye la música con sabor! ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¡Esta noche pa' mi flaquita! ¡Sí señor! ¡No de mi gente cholula! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Cumbia! ¡La cubia de la cocinela! ¡Adiós! ¡Esta noche ya no se acompaña! ¡Ese baboso animal! ¡Toda mi gente de chelvas! ¡Aja! ¡Ja! ¡Cumbia! 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 ¡Oye como dice! ¡La cubia de la cocinela! ¡Esta noche! ¡Cumbia! 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 ¡